¿Veis que se haga que te salga bien, veis? Hola, papi. Perfecto. Bueno, bueno. Ya broma. Ya broma. Me voy a ir a verla. Con un romese de amigos, dos cigarros encendidos, el ambiente no era bueno, ellos se andaban buscando, las canciones conocidas, las guardaron para tarde. Y vinieron a bailar, a tomar y celebrar. Saludaron como amigos, me ofrecieron unos datos, como el sol salió temprano. Ellos bailan hace tarde, sin saber del blues. Ellos bailan hace tarde, sin saber del blues. Cuatro sirios encendidos, como me cantan los golpes, son los golpes de algo extraño, algo que no duele tanto, es el golpe de la suerte, la que no se hubo presente nunca más. No volvieron nunca más, nadie ha escuchado hablar, dicen que no eran de acá, que sintieron disparar, que se llevaron a la hija, del dueño del local. Y ellos bailan hasta tarde, sin saber del blues. Y ellos bailan hasta tarde, sin saber del blues. sin saber del blues. Y ellos bailan hasta tarde, sin saber del blues. Y ellos bailan hasta tarde, sin saber del blues. Y ellos bailan hasta tarde, ¡Gracias!